Dos camiones pesados y un auto particular, así como una persona fallecida, es el saldo de un accidente suscitado esta tarde en el libramiento de Monterrey a Saltillo. Así quedaron las unidades y la zona está totalmente cerrada a la circulación. Soy Pepe Rueda Valenzuela, para El Heroico, el portal de noticias líder en información a diario y al momento. Y este carrito pues ya no pudo detenerse. Gracias por ver el video.